Cuando vamos pesurosos para el templo, se nos llena toda el alma de emoción. Y que pable la dulzura del encuentro, con la paz y la belleza del Señor. Con la paz y la belleza del Señor. Estamos avanzando en el tiempo y en el tiempo de Pascua nosotros caminamos con el Señor. La iglesia nos propone en este tiempo, en los domingos, escuchar en la primera lectura el libro de los hechos de los apóstoles. En la segunda lectura, la primera carta del apóstol Pedro. Pero todo eso nos lleva al Evangelio, a la buena noticia. Y hoy escucharemos el Evangelio que nos pone en camino con los discípulos de Emaús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús. Distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿Qué? Ellos le contestaron. Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, ¿Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y Él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, En verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Este pasaje que acabamos de escuchar del capítulo 24 de San Lucas es maravilloso, es hermoso, tiene muchos elementos ricos para nuestra vida. Pero yo quiero proponerles tres elementos sencillamente. El primero, el camino. El segundo, la casa. Y el tercero, la comunidad. El primero, el camino. Un desconocido se pone a caminar con los discípulos que iban tristes a su aldea, retornando después de un sentimiento de fracaso. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido fracasados? Pero ¿cuántas veces el Señor se acerca al camino de nuestra vida y va avanzando con nosotros y hace arder nuestro corazón con su palabra? El segundo escenario pascual es la casa. Cuando llegan a la aldea, los discípulos lo invitan a quedarse en la casa. Quédate con nosotros porque la tarde está cayendo. Qué bueno que le digamos al Señor también eso en nuestras familias. Quédate con nuestra familia. Quédate con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con los ancianos, con los enfermos de nuestra familia. Quédate, Señor, con la vida de nuestro hogar. Y Él entró para quedarse con ellos. Y así como en el camino fue la palabra, el signo, ahora el signo es la Eucaristía. Jesús parte el pan y se le abren los ojos a estos discípulos. Es un momento importantísimo que necesitamos también nosotros. Que la Eucaristía dominical nos abra los ojos para reconocer a Cristo resucitado. Y el tercer escenario es la comunidad, porque después del camino y de la casa es necesario que nosotros vivamos la experiencia comunitaria, porque allí es donde está Jesús hablándonos, resucitado. Que el Señor nos permita descubrirlo vivo a Él, el resucitado y presente en el camino de nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra comunidad parroquial. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al conocer que el Señor, la vida toda cambió. Rotas están las cadenas, huyeron las cenas, truncó tu bondad. Rotas están las cadenas, huyeron las cenas, truncó tu bondad. Rotas están las cadenas, huyeron las cenas, truncó tu bondad.